Hola a la pantalla, soy Poti Peyron y este es otro video de mi canal Hoy tengo un invitado muy muy especial Se llama Valentín Contreras, que es mi primo Hola Como sos invitado, decís lo que vamos a hacer Vamos a hacer si ella fuera madre Así que espero que no Capaz que lo voy a hacer Bueno, comenzamos este video Ay, hijo Despertate ahora, que tienes que ir a la escuela Ay, hijo Ya es tarde Levantate, ahora Vení, levantate y lo digo a tu padre No me hace caso este Mirá, allá creo que hay un pedo ¿Lleva? ¡Hijo! ¡Hijo! Ay, fuera ¡Llevas parte! Ay, estoy bien ¡Ya! ¡Ahora! Ok Estoy tan cansada ¡Qué rico! ¿Pero qué cocinaste? Tisorito y seco ¿Sabías? Mirá Está muy rico ¿Está rico? ¿Está rico? Está muy rico Así Sí, está rico Ya me lo comí todo Sí, está muy rico Bueno gente, espero que les haya gustado Y va a haber segunda parte en el canal de él Búsquenlo, por favor Así yo Que no, no sé ¿Cuál es Valentín? Contrera No, VIEV Vlogs VIEV V I E V Y Vlogs Como Vlog Vlogs Bueno ¡Chau! Espero que les haya gustado ¡Chau!